Bueno, pues estamos en la última clase del semestre. Lo que quiero para empezar es felicitarles por haber llegado al final del semestre, al final de este curso que es una introducción a la literatura española desde el siglo XVIII hasta el siglo XXI. Hemos visto varios tipos de literatura, hemos visto varios géneros, hemos visto poesía, hemos visto teatro, narrativa y bueno, en esta última clase, en esta última sesión de clase, lo que quiero hacer básicamente es recordarles un poco qué es lo que ustedes deben hacer para escribir de la mejor forma posible el ensayo final. El ensayo final es lo que ustedes deben entregar en lugar de, en lugar de, el examen final. No hay examen final en esta clase sino que lo que hay es un ensayo final. Y el ensayo final, si ustedes han recibido las normas, the prompts, ¿no?, para este ensayo final, ustedes sabrán que hay dos posibilidades que ustedes pueden elegir. Ustedes pueden escribir sobre la casa de la casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, que es la obra de teatro que hemos leído al final de la clase. O ustedes pueden hacer una comparación de la casa 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 de Bernarda Alba con otros, con algún otro texto que hemos leído en esta clase. En todo caso, la casa de Bernarda Alba es algo sobre lo que ustedes deben escribir en el ensayo final. Esto está claro, ¿sí? Bueno, entonces, la casa de Bernarda Alba, si ustedes deciden elegir la casa de Bernarda Alba y escribir solamente sobre la casa de Bernarda Alba, entonces lo que ustedes deben hacer es elegir un elemento o un aspecto o un tema que a ustedes les interesa de esa obra de Federico García Lorca. Puede ser la idea de libertad, puede ser la situación de las mujeres, puede ser el control de Bernarda sobre lo que la rodea. Un elemento que a ustedes les parezca interesante de esta obra, ¿ok? Y lo que ustedes deben hacer es pensar en cómo interpretar ese elemento. ¿Qué es lo que ustedes quieren decir? ¿Cuál es el argumento que ustedes quieren hacer? The claim, ¿no? En inglés. The claim that you want to make. Sobre este tema o este elemento que ustedes han elegido. Es decir, ¿cómo interpretan ustedes, por ejemplo, el comportamiento de Bernarda Alba con sus hijas? ¿Cómo interpretan ustedes, por ejemplo, el suicidio de Adela al final de la obra? ¿Cómo interpretan ustedes la idea de libertad en esta obra? ¿Cómo se presenta, por ejemplo, la idea de libertad en esta obra? ¿Ok? Son ejemplos de cosas que ustedes pueden hacer, ¿no? Pero lo importante es que ustedes hagan una interpretación. No una descripción de lo que pasa en la obra, sino una interpretación de lo que significa ese elemento dentro de la obra. En su opinión, en su visión, en su interpretación. En la interpretación de ustedes, quiero decir. ¿Está claro esto, más o menos? Entonces, eso es importante. Eso es la tesis, ¿no? The thesis. La idea más importante que ustedes van a poner en el texto. ¿No? Que ustedes van a escribir en la... En la... En el ensayo final. Y esa tesis es algo que ustedes tienen que poner en la introducción del ensayo. ¿Ok? Entonces, la idea más importante, la tesis, aparece en algún momento de la introducción del ensayo. Y ustedes no pueden perder de vista esa idea principal cuando ustedes están escribiendo el ensayo. ¿Está claro esto? ¿Sí? Esto si ustedes deciden escribir sólo sobre la casa de Bernarda Alba. Pero también, otra opción, opción número dos, es hacer una comparación entre la casa de Bernarda Alba y otro texto que hemos leído en la clase. ¿Ok? Puede ser que los temas son semejantes, son parecidos, que los textos en su contenido son parecidos, en algún aspecto son semejantes. Y entonces, ustedes lo que quieren es hacer una comparación. Esto es posible también. ¿Ok? En este caso, el tema tiene que aparecer en la casa de Bernarda Alba y también en el otro texto que ustedes elijan. ¿Ok? Por ejemplo, ustedes pueden comparar la idea de libertad en la casa de Bernarda Alba con la idea de libertad en la canción del pirata de Espronceda, por ejemplo. ¿Ok? O ustedes pueden comparar la descripción de las mujeres en la casa de Bernarda Alba con el papel de las mujeres en la muerta de Carmen Laforet, por ejemplo. ¿Ok? Pero los dos elementos están en los dos textos. ¿Está claro esto? Si ustedes hacen una comparación, ustedes deben hablar tanto de las semejanzas, de similarities, como de las diferencias. ¿Ok? La comparación no es solamente una comparación de las semejanzas, sino que también incluye las diferencias. ¿Por qué el tratamiento de la libertad, por ejemplo, en Espronceda, es diferente del tratamiento de la libertad en la casa de Bernarda Alba? ¿Ok? Entonces, si ustedes hacen una comparación, piensen siempre en las similitudes, en las semejanzas, pero también en las diferencias. ¿Ok? Porque eso puede ser importante en su argumentación. ¿Bien? ¿Está claro? Bueno, ¿y qué hacen después en el resto del ensayo? ¿Qué hacen ustedes en el resto del ensayo después de tener claro qué es lo que ustedes van a argumentar? Pues en el resto del ensayo, ustedes encuentran ejemplos en el texto que sirvan para apoyar, to support, ¿no? Para apoyar, para ilustrar las ideas que ustedes presentan en el ensayo. Ustedes no pueden presentar sólo las ideas. Ustedes deben siempre utilizar ejemplos de los textos para apoyar y para ilustrar esas ideas. ¿Ok? ¿Y de dónde salen los ejemplos? De los textos. ¿Ok? De la casa de Bernarda Alba, por ejemplo, o también de algún otro texto que ustedes utilicen. ¿Bien? Todos los ejemplos tienen que salir de los textos. No puede ser que ustedes dicen, por ejemplo, es que mi madre es muy parecida a Bernarda Alba. No, esto no está en el texto. Es que yo conozco una amiga que tuvo los mismos problemas que Martirio en la casa de Bernarda Alba. No, esto tampoco ayuda. Es que mi entrenador de fútbol trataba mal a sus hijas. No, esto tampoco ayuda. Tiene que ser algo que está en los textos, no en la vida de ustedes. O no en la realidad de ustedes. Además, esto es importante. Esto no es un ensayo de investigación. ¿Ok? Las obras secundarias de investigación sobre Federico García Lorca no importan. No tienen ustedes que buscar bibliografía sobre la casa de Bernarda Alba. Lo que quiero es ver la lectura de ustedes. ¿Ok? Lo que ustedes piensan, cómo ustedes interpretan estos textos. ¿Ok? No lo que dice el crítico so-and-so. ¿Ok? Esto no me interesa. Me interesa lo que ustedes piensan sobre los textos. Así que no se preocupen por la bibliografía o por buscar en internet un artículo sobre la casa de Bernarda Alba. No. Esto no es necesario. ¿Ok? Interpreten el texto. Un elemento del texto. Y busquen ejemplos relevantes que prueban y que apoyan lo que ustedes dicen. ¿Bien? ¿Está claro esto? Y siempre expliquen, siempre que puedan expliquen todo lo que ustedes dicen en el texto. Por ejemplo, si ustedes utilizan una cita, a quotation, ¿no? Del texto. No pongan la cita. Don't just put in the quotation. Y no piensen que eso es suficiente. No. Explain the quotation. ¿Ok? Expliquen la cita que ustedes utilizan. ¿Ok? The quotation alone does not explain itself. ¿Ok? You are the ones. You are called upon to do that. ¿Ok? Esto es muy importante porque a veces los estudiantes ponen una cita y piensan que la cita es suficiente. No. Ustedes deben explicar la cita. ¿Ok? Otra cosa importante es que cuando ustedes hablen de lo que ocurre en el texto. ¿Ok? La trama del texto. Lo que pasa. Lo que dicen los personajes. Lo que hacen los personajes en el texto. Ustedes deben usar siempre el tiempo verbal del presente. ¿Ok? Cuando ustedes hablan sobre un texto literario, sobre una película, sobre un poema, sobre una obra de teatro, sobre una novela, ustedes utilizan para hablar de lo que pasa, de lo que ocurre en la obra, el presente. Por ejemplo, no pueden decir, Martirio escondió el retrato de Pepe el Romano en su cama. No. Martirio esconde en el presente. ¿Ok? El retrato de Pepe el Romano. O Adela se reunió con Pepe el Romano fuera de la casa. O sea, no, Adela se reúne con Pepe el Romano. O Bernarda Alba dijo bla bla bla. No, Bernarda Alba dice bla bla bla. Utilicen el presente. Esto es así en inglés también. ¿Ok? Pero en español también utilizamos el presente para esto. Y recuerden que la casa de Bernarda Alba es una obra de teatro. ¿Ok? Y hemos hablado un poco de las características del teatro. Así que presten atención, por ejemplo, a los diálogos. ¿Ok? Entre los personajes. Es muy importante esto en el teatro. A lo que dicen los personajes. A lo que hacen los personajes. A cómo dicen algo. ¿Ok? Por ejemplo, cuando Bernarda Alba dice al principio de la obra y después al final de la obra también. ¡Silencio! ¿Sí? No dice silencio. Dice silencio gritando. Hablando con fuerza. ¿Ok? Y esto puede tener un significado en la obra. Entonces, lo que dicen los personajes. Cómo lo dicen. ¿Ok? Lo que hacen los personajes. Y después también presten atención a las acotaciones. ¿Ok? Remember the stage directions. Porque en las acotaciones tenemos información sobre los personajes. Y tenemos también información sobre la escena. Cómo es la casa de Bernarda Alba. ¿Ok? Recuerden que la obra se titula La casa de Bernarda Alba por una razón. ¿Ok? No se llama solo Bernarda Alba o Las hijas de Bernarda Alba o Pepe el Romano y Adela. No. Se llama La casa de Bernarda Alba porque la escena, el espacio de la escena, tiene importancia en la obra. ¿Y dónde encontramos información sobre eso? En las acotaciones. The stage directions. ¿Ok? ¿Está claro esto? Es importante también. Y ya para terminar. ¿Ok? Para no hacer esto demasiado largo y para ver si ustedes tienen alguna pregunta también. Ustedes deben entregar este ensayo el viernes, día 9 de diciembre, sobre las 5 de la tarde, Central Time. ¿Ok? Por e-mail. ¿Ok? Ustedes pueden por correo electrónico enviarme el ensayo. Yo lo recibo. Yo respondo con un mensaje diciendo he recibido el ensayo. Muchas gracias y felices vacaciones. ¿Ok? Gracias por tomar la clase y ya está. Y ustedes han concluido la clase de español 382. Si no reciben ustedes ese mensaje, ¿ok? Escríbanme. ¿Ok? Porque significa que yo no he recibido el mensaje. ¿Ok? So reach out to me if you don't receive a message from me saying that I received the essay. ¿Ok? Because if you don't receive a message from me saying that I received the essay, that means I have not received it. ¿Ok? ¿Está claro esto? Esto es importante. Pero si ustedes tienen una primera versión, como un draft, ¿no? Del ensayo antes del viernes 9 de diciembre, ¿ok? Ustedes pueden enviarme ese draft por correo, ese bosquejo, esa primera versión, y yo puedo leer el draft y yo se lo puedo enviar con algunos comentarios sobre el draft. No es obligatorio. Ustedes no tienen que enviarme un draft. Pero si quieren y tienen tiempo, yo puedo leer un draft. La versión final, el viernes, día 9, a las 5 de la tarde. Y piensen, es muy buena idea, es muy buena idea releer algunas partes de la obra que pueden ser importantes para su argumentación, para ilustrar sus ideas. Entonces, relean algunas partes de la obra, y antes de escribir la versión final, tomen notas y digan, en la introducción voy a hablar de esto. En el siguiente párrafo voy a utilizar este ejemplo. En el siguiente párrafo voy a utilizar este ejemplo. Tengan, piensen siempre en cuáles son los ejemplos que ustedes van a utilizar. Y asegúrense, y ya termino con esto, asegúrense de que los ejemplos son relevantes, de que tienen que ver con sus ideas, de que ilustran correctamente sus ideas. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta, pero esto es lo que quería decir como comentario final para repasar un poco cómo ustedes deben escribir el ensayo final para esta clase. Gracias. 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 Gracias.